¿Qué mensaje nos traen para Tauro? Bueno, te dicen, has pasado tiempo para contemplar, para seguir trabajando, para seguir viendo hacia dónde tienes que avanzar, avanzas hacia la alegría, avanzas hacia nuevos proyectos, avanzas, esta luna llena te van a llegar como mensajes del universo, te van a llegar, ahorita estamos con el cometa y ese cometa te va a traer como grandes alegrías, vas a estar viendo como la luz, vas a estar avanzando espiritualmente, vas a estar viendo como hacia dónde voy, hacia dónde tengo que dirigirme, veo que has pasado mucho tiempo solo, veo que has estado pensando demasiadas cosas, veo que has aclarado tu mente, veo que vas a estar como manifestando cosas, proyectos, te veo con la paz interior, te veo que estás trabajando mucho en ti, veo que has soltado estas cargas emocionales, veo que vas a estar manifestando, aquí está la pareja perfecta, ahí están, te llega comunicación, te llega después de una sanación, después de que has tenido un trabajo, una espiritualidad muy avanzada, te llega comunicación, ahí veo que a lo mejor dejas tus pensamientos, dejas tu orgullo, dejas posiblemente a la kármica, el kármico o te alejas de personas que solamente vinieron a darte una enseñanza, un aprendizaje, veo que esta sanación te ha hecho madurar, te ha hecho pensar hacia dónde tienes que avanzar, qué es lo que quiero, por qué me comporto así, por qué he tenido que soportar este tipo de cosas, te veo soltando cosas, te digo, te veo con la paz interior, hacia dónde tienes que ir, te veo manifestando la comunicación, te veo manifestando como un presente mucho mejor, donde un pasado lo dejas, donde a lo mejor eras un poquito más frío y ahora te veo con la alegría, te veo sanando, te veo platicando, te veo pidiéndole a los ángeles, nuestros guías espirituales que te ayuden a seguir avanzando y espero que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.